CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta Unidos por la Música 15 artistas reunidos en un canto por la integración, la paz y la esperanza Un concierto virtual en conmemoración de los 50 años de CAF No te lo pierdas El viernes 12 de junio A través de CAF.com A través de CAF.com